Y hoy está con nosotros nuestra reina Thalía Cornejo, Muchísimas gracias Thalía y felicidades. Thalía Cornejo, de 25 años, quien se coronó como reina de belleza de la Candelaria en las fiestas patronales de Salvatierra en 2017, es una de las víctimas de la masacre en Salvatierra, Guanajuato. Durante una posada en la exhacienda de San José del Carmen, fueron asesinadas 11 personas por un grupo armado, mientras que otras 14 resultaron heridas, según la Fiscalía General del Estado. Las autoridades explicaron en un comunicado que el ataque ocurrido a la madrugada del domingo 27 de diciembre, los agresores también provocaron daños por incendio a diversos vehículos de motor que se encontraban estacionados en el lugar. En redes sociales circulan videos del momento en que Thalía Cornejo ganó el concurso de belleza. El presidente municipal y la presidenta del DIF fueron quienes coronaron a Cornejo, quien vestía de blanco el día de su coronación junto a Lisbeth Solache, una de las princesas del evento, el 31 de enero de 2017. Thalía Cornejo viajó a Querétaro para estudiar psicología, pero regresó a Salvatierra para las fiestas decembrinas con sus amigos. La joven es hermana de Juan Manuel Cornejo, quien trabaja en TUDN Televisa. Dicha empresa lamentó el fallecimiento de Thalía. La familia de TUDN lamenta el sensible fallecimiento de Thalía Cornejo, hermana de nuestro compañero y amigo Juan Manuel Cornejo. Nuestras oraciones y corazones se encuentran unidos, esperando la pronta resignación de familiares y amigos, señaló.